¡Tan lindo! ¡70 pulgados de seréste! ¡Permiso, Jorge Cardoso! ¡Aquí te irá reportándose! ¿Cómo andas, Linares? Me pesa. Decime, Cardoso, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo pongo? Dejalo por acá, que yo después le llevo todo al calabozo. Dejalo acá. ¿De qué muevita esto? Todo nuevo, televisores, microondas. ¿Qué empiezas a hacer con todos estos electrodomésticos? ¿Revender? ¿No? No, no, Linares. Yo ya terminé esa época de reducidor. Lo que pasa es que estoy armando el pabellón VIP. ¿Pabellón VIP? Había celda VIP. ¿Qué es eso del pabellón VIP? Bueno, son cuatro celdas, cinco estrellas que estoy armando ahí. Y le voy a cobrar un alquiler espectacular y me voy a llenar platita. ¿Qué tal, Cardoso? Estoy bien así. Está espectacular. Decime una cosa, Garacetti. ¿Qué haces vestido con esa pincha ridícula? ¿Te casás? ¡Cállate conmigo, no te metas, eh? Que soy el nuevo mayor domo del pabellón VIP de la 520, ¿no, Cardoso? Mira, con Linares no te metas porque es el gerente de mi nueva empresa con la cual me voy a hacer millonario. ¿Cómo lo dice, Cardoso? ¡Oh, qué lindo verlo, Cardoso! A usted, comisario, qué lindo. ¡Ya! Ya terminó con el travesti. ¡No me cambie de tema! ¿Qué dijo, Cardoso? Oye, le estaba diciendo a los muchachos que voy a ganar mucha platita con esto de las celdas VIP. ¡Cardos, Cardos! No le escuché bien, repítamelo. ¡Dijo que con el pabellón VIP van a ganar mucha platita ustedes! ¿Quién te dio vela en este entierro? ¡Dinéres! ¡Repórteme lo acontecido! Sí, señor comisario, le voy a relatar los hechos... ¿De qué lugar es? ¡Venga para acá! Le voy a relatar los hechos como se sucedieron. Primero, cobre yo, que no voy a hacer la reconstrucción del hecho. Después, Cardoso le pegó a Grasetti. ¡Pah! Y después, usted le pegó a Cardoso. ¡Pah! Nada más, señor comisario, yo. ¡Salsa con rey! ¡Falta algo, Linares! ¿Qué? ¡Falta algo! ¿Qué? ¡Falta algo! ¿Dónde? ¡Que cobre usted! ¡Ahora, Linares! Vaya a la farmacia y cómpreme una cajita de forro con sabor a banana. Sí, señor comisario. ¿Sabe una cosa? Mañana le recomiendo los de frutilla con crema. Sobre todo si los usa con travesaños. ¡La crema ayuda! El timbre. Seguro que son los de la celda 11 que se quedaron sin champaña. Parecía Titán en el ring recién. Cardoso, ahora que estamos solos... Sí, comisario. Vamos a hablar seriamente, usted y yo. ¿Qué pasa? ¿Usted sabe las últimas órdenes? Sí. ¿Qué hace, Cardoso? Tenía caspa, tenía caspa. ¿Usted sabe las últimas órdenes que han emanado de jefatura? Más presencia policial en la calle. ¿Usted sabe lo que significa eso? Pero por supuesto, señor comisario. ¿Cómo no voy a saber? Hay que tener mucho más cuidado cuando salimos a afanar. Especialmente a los restaurantes. Exactamente. Y yo acá traigo unas pastillas... ...para darle a cara a uno de mis muchachos que salgan a robar. Sí. Y que en caso, por esas putas casualidades que lleguen a caer detenidos... ...uno de ellos deberá tomar la pastilla. Así no declara que labura para la gloriosa 500 años. ¿Y qué tiene en esa pastilla, comisario? Veneno. ¿Qué va a tener, Cardoso? Hace efecto en cinco segundos. ¿Usted está dispuesto a tomarla, Cardoso? Tan temprano y en pedo, comisario. ¿Por qué dice eso, Cardoso? No entiendo. No, digo que ninguna pastilla hace... ...ningún veneno hace efecto tan rápido. ¡Cardoso, por favor! Estos usaron en la garra de Vietnam, en el Golfo. Tome. Una para usted y una para Linares. ¿Qué, Cardoso? La torranta de la celda 2 quiere que la atienda. Pero ¿sabes qué? Ando medio desganado. ¿No tenés un viagra ahí? Mirá, justo tenías una pastillita de viagra. Tómatela, tómatela. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero esto es una truchada, este veneno. El agua de canilla mata mucho más rápido que esta pastilla. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo soy un ex concejal y me vengo a entregar. Y estoy viendo qué comisaría me conviene más. Por supuesto que es. Tenís que hablar. La Hilton 520. De acá no va a hablar de las comodidades. Nuestro conserje. Digo, eh... ¿Qué grado tenía usted? Bueno, yo tenía incompleto el segundo grado de la primaria. En la nocturna. Pero eso no es nada. Dígame el caballero. ¿Qué desea? La celda. ¿Con vista a la playa o con vista a la avenida? ¿Con vista a la avenida? ¿Cómo era? Otro personaje, Cardoso. ¿Qué? ¿Qué me fue? Sí. Le contestó rápidamente. Estaba mirando fuerte. Sí, sí. Efectivamente. A mí me gustaría con vista a la avenida porque me gusta ver gente. Eso es muy bueno. Y dígame, ¿quieres single o doble? No, doble, doble, porque espero recibir visitas. Y dígame, ¿cama matrimonial? No, 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 no. Por favor, con cama separada. No vaya a ser cosa que venga mi mujer, ¿me entiende? Y dígame, ¿pensión completa o quieres salir a comer a fuente? No, mi amigo, no. Pensión completa. La calle está muy peligrosa, eh. A propósito de eso, cochera tiene... ¿Qué pregunte? Perdóneme la pregunta. ¿Con valer parking? No me digas. Sí, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. ¿Y cuál sería la tarifa? Ya se lo digo, espere, porque faltan unos detalles más. Dígame. ¡Mimí! ¡Mimí! ¿Me llamaste, papi? Llegaron turistas. Así es, miren. Sí, efectivamente. Con pensión completa. Vista a la avenida. El a doble. Con cama separada. Vale parking. Y mimí, 800 dólares por día. Ah, caramba, no es nada caro, le voy a decir. Una bicoca. No, no, estuve en devoto y me pidieron más. Y en vez de mimí está más fácil lavar. ¡Va! ¡Susú! ¡Vení, Susú! ¡Susú! 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 Es más caro que con mimí. No, boludo. Miles con las dos. Perdóneme, discúlpeme. ¿Por qué me pegan? No, 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 es la costumbre de la casa. Creo que en Hawái se dice, ¡Adoa! ¡Adoa! Acá no te vamos a pegar. Y vos ya perteneces a la institución, a la casa. Pero qué bien, qué bien. Lo agradezco. ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! Este tarado no entiende nuestra idiosincrasia. ¿Qué hiciste, Gil? Nos hiciste perder un montón de guita. Tienes razón la chica, comisario. Este tenía pinta de ser un cliente para rato. No sea boludo, cargoso. ¿Es una orden, comisario? ¡No, vaya! Revísenlo. Sáquenle la plata y rev... ¿A qué lo vamos a atender? Es un tarado. ¡Ay! Reparte después la plata como corresponde. Sí, ¿qué hacemos con el cadáver? Buena idea, bueno. Me existe acordar. Hay que decirle al Linares que lo ponga en la vereda de enfrente, la 520. Ya es jurisdicción de la 521. ¿Cuánto había? ¡Diez mil! Bueno, repártalo. ¿Y cómo lo reparto, comisario? Según música y costumbre. Tomás. Sufú. Mil pa' vos. Dejá un poquito así en lugarcito, aquí se voy al medio. Vos recién empezá, Tomás. Mi, mi. Mil pa' vos. Y ocho mil pa' usted, comisario. La gomita. ¿Te querés quedar con la gomita? ¡Ladrón de fuerza! ¡Ladrón! ¡Basura! ¡Chica, vamos a la oficina! ¡Chica! Con las cuatro gomas que se llevó, me llevó la gomita que yo la uso. La gomerita. ¡Buenos días, Carloso! ¡Buenos días, Carloso! ¡Oh, eh, eh, eh! Justo estaba pensando que hacía rato que no venía esta hermosa mujer, la mujer de este, de esta persona maravillosa, la señora del comisario. Muchas gracias, Carloso. Tomando usted, bien. Lo que pasa es que me ven muy ocupada últimamente. Dígame, ¿está mi marido? Eh, se lo digo o no se lo digo. Se lo digo o no se lo digo. Una persona honesta nunca se lo diría. ¡Sí! ¡Está! Está ahí adentro de la oficina, se fue con dos atorrantes espectaculares, un par de gomas, miren, dos fiesteras terribles, no le van a dejar una sola gota de sudor, esa desgraciada. ¿No estás seguro de lo que está diciendo, Carloso? Si no me creo, allí abre la puerta rápidamente y lo va a encontrar en una orgía lujuriosa. No, 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 sí. Si le creo, y le digo más, mejor que esté ocupado, miren. Espera un momentito. ¡Machito! Vení, querido, vamos para la celda que mi marido tiene para rato. Está adentro con dos locas. ¡Vamos! Mándame copa, Carloso. ¡Vamos! Ya ni pabuchón, sirvo. Carlosito, después de tantas angustias, lo único que te queda es tomarte la pastillita. Ya pasaron los diez segundos y no pasa nada. Me tomé el viagra. ¡A mí! A ustedes no que están muertos. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí!